¡Suscríbete al canal! Además, el mismo portal de noticias declaró que Mark Clotet personificará a un abogado y a raíz de lo sucedido. Esta es la primera ocasión que el actor trabajará en México, quien fue conocido por su importante labor en las series españolas física o química y amares para siempre. Mark Clotet Fresquette nació en Barcelona el 29 de abril de 1980. Comenzó su trabajo como actor en series como Estación de Nias y Tocats de Lala. Las dos producciones pertenecen a la empresa TV3. En 2007, Mark Clotet formó parte del reparto de la serie de ficción de la televisión autonómica catalana El Cor de la Ciutat, en la que interpretó a Iago. Incluso, en 2009 Mark Clotet obtuvo el papel del profesor de educación física Vicente Vaquero en la serie juvenil física o química, transmitida por Antena 3. Mark Clotet participó en la película para televisión L'Ultim Ball de Carmen Amaya, junto a Nora Navas, y la película La Luz con el tiempo dentro, que relata la vida del escritor Juan Ramón Jiménez. Fotografía, Instagram, arroba Mark John bajo Clotet, con información del diario Basta, y Wikipedia anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments.